Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que te cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que te cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo hoy contigo alegría Que tengo una noche a morena, que se llama la Lucía ¡Suscríbete al canal! Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la magdalena Yo quiero morirme en Cuba, bailando la magdalena Dale a tu cuerpo, alegría, magdalena, que tu cuerpo para darle alegría y que está buena Dale a tu cuerpo, alegría, magdalena, que tu cuerpo para darle alegría y que está buena Dale a tu cuerpo, alegría, magdalena, que tu cuerpo para darle alegría y que está buena Mr. Mixer Rips ¡Suscríbete al canal!